Hola amigos y amigas antes que nada darles la bienvenida nuevamente a este vídeo que es la continuación del anterior que tengo sobre una revisión breve sobre el sigma 135 400 no es cierto que es el que tenemos acá que tengo acá en realidad que es un lente bastante versátil bastante interesante es pesadísimo que pesa aproximadamente un kilo 200 un kilo 100 se nota bastante sobre todo en la cámara esta vez la voy a montar en una de 5000 una cámara bastante bastante agradable bastante buena en realidad la tenía la usaba antes no es cierto antes de tener la de 5000 con pantalla abatible lo que da algunas posibilidades de trabajo en vídeo sobre todo bueno esta cámara al usar este lente pensemos que este lente o sea recordemos que el lente este sigma no es cierto no tiene el motor en el cuerpo del lente sino que el autoenfoque no cierto lo da la cámara en este caso del la de 3000 de 3300 etcétera hasta las 5000 bueno hasta las 7000 desde las 7000 hacia arriba en las cámaras traen un motor de enfoque en el cuerpo de la cámara entonces en toda la gama de la 3000 5000 el enfoque en manual lo que sí podemos trabajar en la abertura de diafragma no cierto lo cual lo podemos usar en este caso no sé si se alcanza a ver ahí no sé si se alcanza a ver pero todas las cámaras reconocen inmediatamente el diafragma entonces este lente al usarlo así sin sin trípode es bastante difícil en el manejo en el manejo a menos que usáramos velocidades muy altas no cierto sobre 800 en este caso para que la fotografía no nos saliera trepidada no cierto por el movimiento del de la mano o la cámara también de algunos tips un tip por ejemplo es poner una bolsa con puede ser con lentejas por otros no cierto y sobre ella ponemos este es bastante adecuado bastante estable si no se tiene un trípode ahora si se tiene un trípode esta cámara funciona o sea este este con el tipo de puesto en el lente no cierto porque tiene un hilo de trípode cambia bastante porque la estabilidad lejos muy buena nos da posibilidades para trabajar distancias focales más largas no cierto como 400 350 y sin mucha trepidación es decir se puede utilizar unas velocidades un poco más bajas no es conveniente en todo caso utilizar velocidades bajas cuando se trabaja con lentes tan de tanta de tan larga focal porque el mínimo movimiento del viento el mismo disparo hace que de alguna manera repercuta sobre la imagen entonces en ese sentido para este tipo de lente es conveniente trabajar con iso un poco más alta no cierto lo que da amplio un poco de poder trabajar velocidades más bajas o simplemente utilizar velocidad mucho más alta no cierto que impiden esta trepidación cuál es la cuál es el detalle en ese caso que tenemos que estar trabajando con una luz más fuerte una luz direta en horas del día donde hay maíz de los mayor luminosidad. La otra opción es usar flash, ¿no es cierto?, manejado a distancia. En este caso, por ejemplo, tengo unos trigger para trabajar con flash a distancia, ¿no cierto?, entonces uno va en la cámara, el otro va en el flash y lo puedo poner a distancia. Entonces, voy a ganar en el sentido de que podré usar, trabajar a distancia, ¿no es cierto?, sin grandes aberturas, pero me da la posibilidad de ganar más luz en realidad en ese sentido. Pero eso involucra también darse mayor tiempo de preparar la fotografía y eso en naturaleza es un poco más difícil. Pensemos que los animales en general que cuando buscamos fotografía y nunca están quietos y son muy escurridizos. En relación a eso también, este lente me ha dado una gran sorpresa al trabajar con insectos a distancia más o menos larga sobre dos metros porque me permite un acercamiento, no tanto como el macro, pero bastante bueno, como voy a mostrar en las fotos posteriores, sin que los insectos se huyan. Ejemplo, lagartijas, lagartos, abejas, cosas así que uno se va acercando y se van, se mueven. En este caso me da la posibilidad de trabajar sobre dos metros, ¿no es cierto?, y ganar en nitidez también de la imagen. Entonces, ¿cuál es la ganada en este lente? Es que no es sólo para trabajar distancias largas, como decía el otro día, también se puede trabajar en distancias cortas, acercándonos un poco al macro. Lo otro, con el desenfoque que tiene a distancia, es bastante interesante el tema del retrato, con trípode, vuelvo a insistir, siempre es conveniente usar trípode para evitar el movimiento. Claro, cuando uno ve la foto se ve, aunque se ve bastante adecuada, pero cuando trabaja en ampliación, al mirarla, ¿no es cierto?, se ve el desenfoque sutil que realmente presenta. Entonces, en ese sentido, es mejor usar trípode para trabajar, en este caso, este lente. Otra cosa, para quienes de repente se interesen por adquirir este lente, cuando lo tengan por primera vez, ¿no es cierto?, como todos los lentes de la gama D, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, es decir, que no tienen autoenfoque en el propio lente, sino que el autoenfoque lo da la cámara. Cuando trabajamos con el diafragma, tiene un bloqueador, acá, ¿no es cierto?, buscamos la abertura más pequeña o, en este caso, el número más alto, que generalmente viene en rojo, ¿no es cierto?, y activamos el bloqueo que nos activa justamente el diafragma en la cámara. Es una opción bastante buena para, sobre todo cuando queremos utilizar lentes de lentes, por ejemplo, los Nikon de la gama D, más antiguos, utilizan bastante ese tipo de, este tipo de, para activar el autofoco, perdón, para activar el diafragma. Y, lo que sí es conveniente en ese sentido, yo creo que es manejar cámara sobre la D7000, que da una, que es una gama media, ¿no es cierto?, la D7000, 7100, 7200, que nos da la posibilidad de utilizar lentes objetivos antiguos, ¿no es cierto?, sin autofoco en el lente, y podemos tener la ganancia del autofoco, justamente porque la cámara tiene el autofoco en el motor de la cámara. Entonces, en ese sentido, podemos reutilizar algunos lentes que a veces damos de baja, que se yo. Ahora, así mismo, otro lente que me gustaría mostrarles ahora también, es el 35mm DX, ¿no es cierto?, que es un lente de focal fija, que es lo interesante de este lente, que siendo de 35mm, al ponerlo en una cámara APS-C, ¿no es cierto?, como la gama D3000, D5000, D7000, nos da la posibilidad de que el lente, por el recorte de 1,5, ¿no es cierto?, se transforme, o sea, lo usemos como un 52mm, o 52mm, justamente. Por tanto, recordando que en el ámbito de los objetivos, el 52mm es que nos acerca con mayor precisión a como ven los humanos, es decir, con este tipo, como vemos en la imagen, con esa curvatura, etc., es lo que íbamos a ver con este lente. Tenía un 50mm, un 50mm 1.8mm, y lo cambié por este 35mm 1.8mm, porque el 50mm me daba, se acercaba más al 70mm, a un lente más de acercamiento, ¿no es cierto?, con un pequeño zoom, y yo necesitaba más este, en realidad 35mm, necesitaba fotografía más, trabajar retrato un poco con este, y lo otro es que este tiene una, como es de 1.8mm, es bastante luminoso. Para quienes tengan un lente de esto, a veces cuando empiezan a girar el anillo de enfoque, por ejemplo, y gira, 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 no es que esté malo, es así, tiene un anillo de enfoque al infinito, es decir, gira, 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 gira. Pero, una vez instalado, ¿no es cierto?, el rango es corto, es bastante corto, en el uso de enfoque mismo, desde el primer plano hasta el infinito. Entonces, en ese sentido, me gusta bastante este lente, lo otro, como es bastante luminoso, puedo trabajarlo en ISOs no altas, es decir, puedo trabajar realmente en la tarde, ¿no es cierto?, aprovechando la abertura. Lo que sí, que los peros de utilizar aberturas tan amplias, tan altas en realidad, como el 1.8mm, tan grande en realidad, es que tengo que enfocar bien, porque el enfoque es muy sutil, sobre todo pasa cuando uno va a hacer retratos, que a veces está enfocando el ojo, ¿no es cierto?, y después se da cuenta que en realidad el sec estaba corrido, estaba mal enfocado, ¿no es cierto?, y el enfoque lo tenemos en la nariz, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hay que practicar harto el tema del enfoque, el enfoque preciso. Lo otro, el bokeh que ejerce, es decir, la imagen de fondo que queda, sobre todo con luces, de repente con naturaleza, es bastante bonito, bastante rico en la forma también del desenfoque, que lo hace este y el 50, me imagino que el 80mm, 1.8 igual, lo hace bastante atractivo para trabajar justamente esta, la clásica fotografía, ¿no es cierto?, que siempre buscamos, cuando estamos iniciándonos en fotografía, el primer plano nítido y el fondo borroso. Entonces, este lente, de alguna forma, cumple bastante con ese fin. Lo otro que tiene interesante es que, en el modo automático, el manual automático dice, y el manual, en el modo automático, enfoca la cámara, ¿no es cierto?, este tiene el motor, por tanto, lo puedo usar con toda la gama, 3000 y 5000, el enfoque me da la posibilidad de volver a reenfocar usando el manual, ¿no es cierto?, sin tener que cambiar el botón del manual automático, como otros lentes, por ejemplo este, que es un 55-200, que solo tiene automático y manual, es decir, pongo manual, utilizo el enfoque, ¿no es cierto?, pero en el momento en que pongo automático, me bloquea el enfoque. En el caso del 35mm, no es así, no me lo bloquea, sino que yo puedo trabajar con eso. Entonces, son dos lentes bastante, o sea, son dos lentes, el 35mm y el 135-400, muy buenos, en realidad, en la gama que me le está. Entonces, eso sería, esta vez espero que les ayude, en realidad, mi idea es justamente, así como yo tuve dudas en algún momento, en todo lo que, en este acento de error, mi tema es tratar de ayudar a la gente que está empezando en esto de la fotografía. Rubia salud y heroína, enfermera de este corazón, sobredosis, medicina, en tu dormitorio y mi colchón, que sienta tu alma como late, esta vida que pasa por mí, que si pasa a raudales, tanta sangre te la debo a ti. Asistiría. Arras. Fuerza. Grtsa. Grtsa. Estagar. Fin. Qua. Pi. ymereiec. naive. 높. En sea.